Que lo que es mi gente, bienvenidos a un nuevo video Hoy le voy a presentar el AX Super Gato Muchos de ustedes me estaban pidiendo que subiera un video Ya al fin está aquí La próxima semana estaré hablando sobre mi motor Me lo voy a inventar Voy a responder cierta pregunta Si ustedes quieren la pregunta me la pueden dejar aquí en los comentarios Para el próximo video responderle Voy a hablarle sobre lo que tiene mi motor en la máquina Sobre lo que he invertido en mi motor Todo eso Voy a dejarle los saluditos Uno por aquí Voy a dejarle otro por ahí abajo En cada esquina voy a dejar un saludo Si quiere que te salude en uno de mis videos Comenta ahí debajo Si quiere alguna pregunta puede tirarme por Instagram En Youtube casi no estoy respondiendo los comentarios Porque me hace un poco difícil responderlo todo Pero yo estoy disponible en Instagram Tírenme por Instagram Como Carlos Mesías síganme ahí también Espero que les disfruten el video Este video lo grabé en MS Racing 4K En ese repuesto que hay en la torre Esa es la entrada a la empresa Espero que lo disfruten No les voy a hablar sobre los detalles que trae el motor Porque ya muchos lo conocen Son detalles sencillos Pero muchos les gustan Para un próximo video Recuerden voy a hablar de mi motor La próxima semana subiré el motor El Cobra 4K No olviden suscribirse Si el que no está suscrito Y miren mi video Compartan Denle like Si tienes un amigo Si tienes un amigo Que le gustan las motos Invítalo a suscribirse No está de más Este video Vamos a tratar de llegar A mil likes El video anterior Publicé que quería llegar a 500 Y lo pasamos rápido Ahora en este Vamos a llegar a mil likes Vamos a ver si ustedes pueden Gracias por el apoyo muchachos Gracias por ver el video 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 Espero que hayan disfrutado el video No olviden compartirlo con tus amigos Suscríbete Dale like Vamos a llegar a este video a mil likes Si es posible El otro lo llegamos a 500 Podemos llegar a este a mil likes No olviden de suscribirse No olviden suscribirte si no estás suscrito La meta de los 20 mil suscriptores para enero Está en pie Ya somos 18 mil suscriptores Gracias a todos ustedes Gracias a todos los que comparten mis videos Me siguen en mis redes sociales Más adelante Más adelante voy a publicar un número de whatsapp disponible para todos ustedes Recuerden que si quieren sus saludos Déjenlo en los comentarios Para el próximo video lo estaré saludando Cualquier pregunta o duda Solo tienen que decirlo en los comentarios Y ahí le estaré respondiendo O si no le puedo responder en los comentarios También estoy disponible en instagram Síganme como carlos el mesías Igual que aquí en el canal de youtube Gracias a todos los Gracias a todos por su apoyo Nos vemos en la próxima Chau Chau